Luego de sufrir los mortales ataques de un niño destructivo, una colonia de hormigas intentará reducirlo a su mismo tamaño para vengarse. Por eso hoy, las aventuras de Luka. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La historia comienza en el mundo de las hormigas quienes trabajan de manera disciplinada como todos los días. En el grupo conocemos a una de ellas de nombre Sock, quien parece estar obsesionado con la creación de una poción mágica. Por eso realiza expediciones a una cueva con el fin de encontrar su ingrediente al final, hasta que a la mitad de la noche logra conseguirlo. Y aunque esto es un importante hallazgo para él, esto le trae algunos problemas con sus compañeros quienes prefieren seguir durmiendo. Lo bueno es que con estos cristales de fuego está listo para terminar su preparación, pero el día siguiente su trabajo es interrumpido, nada más y nada menos que por una amenaza letal llamada el destructor. Resulta que esta es la forma de llamar a nuestro protagonista, Lucas, quien en el mundo de los humanos resulta ser un pequeño niño víctima de bullying por parte de otros chicos del barrio. Pero en lugar de defenderse de ellos, Lucas siempre termina atacando a las hormigas, por lo que esta vez tomó una pistola de agua para disparar en contra de estos insectos sin tener ningún tipo de delicadeza. Esto genera un caos en la aldea de las diminutas hormigas quienes intentan correr para sobrevivir. Por suerte su madre lo llama justo en este momento y de esta forma vemos que Sock logra huir. En ese momento descubrimos que sus padres están a punto de irse de vacaciones a Puerto Vallarta. Esto quiere decir que lo dejarán al cuidado de su abuela por unos días y aunque su madre intenta ser cariñosa con él, vemos que Lucas le responde de forma grosera. Por otro lado Sock continúa trabajando en su creación mágica la cual planea utilizar para detener al mismísimo destructor con la intención de finalmente liberar a su colonia y ser felices para siempre. Justo ahí aparece el jefe del consejo para advertirle que las reservas de alimento de la aldea han disminuido exageradamente por lo que debe actuar lo más pronto posible y debido a esto Sock se prepara para cumplir su objetivo. Cuando los padres de Lucas se van vemos que su abuela está absurdamente obsesionada con los extraterrestres sin prestarle mucha atención a sus nietos quienes la ven como una anciana completamente loca. Por eso el chico prefiere irse a jugar al jardín, allí recibe nuevas burlas de los bravucones del barrio y en venganza planea un nuevo ataque en contra de las hormigas inocentes. Mientras tanto Sock logra terminar la poción mágica pero en medio de su celebración está arrastrado por una fuerte corriente de agua ya que Lucas ha decidido inundar la colonia utilizando la manguera de su madre. Lo bueno es que un desconocido lo interrumpe para presentarse como el exterminador de plagas que fue contratado por su madre. El hombre le cuenta que olvidaron firmar el contrato del servicio por lo que ha venido para que el chico pueda autorizarlo a realizar el trabajo en el jardín. En un principio nuestro protagonista desconfía de él así que el exterminador comienza a burlarse de él diciéndole gallina. De esta manera logra convencerlo y el chico decide firmar. Por su parte la colonia de hormigas ha quedado devastada casi en su totalidad debido a la terrible inundación provocada por Lucas. Esto motiva lo suficiente a Sock como para darle a conocer al resto los poderes de la poción que ha creado y esa misma noche emprende una misión secreta junto a algunas de sus compañeras. Todos llegan al cuarto de Lucas y en pocos segundos suben a su almohada para verter el líquido en sus oídos. Pero nada más sucede en ese instante. Cuando el chico despierta descubre que algo está mal porque su tamaño ha cambiado y ahora es tan chiquito que parece una hormiga. Sin entender lo que está ocurriendo comienza a gritar de susto y poco después es atrapado por las hormigas que lo llevan a su hogar. Al llegar al centro de la cueva vemos que son recibidos por cientos de insectos que están impresionados porque finalmente conocen al destructor. Entonces organizan una importante sección del consejo en el que lo acusan de muchos cargos relacionados a la destrucción de su tierra. Ahí aparece la hormiga reina quien es la encargada de brindar una sentencia. Todos los demás quieren comérselo pero ella ordena en convertirlo en una hormiga más para que pueda aprender y sentir lo que es el verdadero trabajo duro de su día a día. En el amanecer conocemos a Gova que resulta ser la novia de Sock. Ella se ofrece como voluntaria para enseñarle a Lucas todo lo que debe saber sobre su nuevo estilo de vida. El aprendizaje comienza con las actividades diarias de buscar comida que siempre se hacen en grupo. Por eso le presenta a la entrenadora quien se encarga de enseñar a los más chicos para que puedan convertirse en las hormigas trabajadoras que todos conocemos. Allí les explica que deben superar muchos obstáculos complicados y cumplir ciertas prácticas en equipo. El problema es que nuestro protagonista se rehúsa a compartir con ellas porque aún se siente superior. Por suerte las demás hormigas no dudan en ayudarlo cuando más lo necesita. Aún así el chico continúa con la misma actitud y cuando llega el momento de escalar una gran pared se da cuenta que no puede hacerlo sin ella. Decepcionado por esto Lucas se va a molesto. Entonces Gova lo sigue con la intención de hacerlo sentir mejor pero no hay mucho tiempo para hablar sobre eso porque justo ahí empiezan a ser atacados por las terribles amispas. Nuevamente el caos se apodera de la aldea ya que todos quieren sobrevivir. Gova recibe un golpe pero por suerte Sok aparece para lograr salvarla a tiempo y continuar luchando por lo suyo. En un momento Lucas decide escapar solo y más adelante termina siendo acorralado por una gigantesca avispa frente a un gigantesco petardo. El chico se las ingenia para encenderlo con los reflejos de la luz del sol y logra ocasionar una impactante explosión. Bueno, algo así. Lo importante es que esto es suficiente para hacer que las avispas se vayan y liberen a Gova quien justo estaba siendo secuestrada por una de ellas. Lo mejor de todo es que las hormigas comienzan a agradecerle a Lucas de una manera espectacular en medio de reverencia. Con excepción de Sok quien les dice que el chico solo quería salvarse a sí mismo y se va de allí molesto. En agradecimiento por lo ocurrido le invitan una deliciosa cena que resulta ser la caca de una gigantesca oruga. Y luego de este asqueroso descubrimiento el grupo decide mostrarle algo especial. Es así como llegan al templo de la hormiga madre, un lugar donde puede conocer un poco más sobre la historia de la colonia. Allí ve el retrato de la madre y también del respirador de las nubes que es el malvado de la historia. Pero en lugar de prestarle atención a su historia recuerda que el exterminador está por ir a la casa diciendo que debe cancelar la cita sin que sus nuevas amigas puedan entender a lo que se refiere. Aún así decide llevarlos a su casa y utilizan unos pétalos de rosa junto al viento del ventilador como un impulso para volar por todos lados hasta llegar al teléfono de la cocina. En el camino el chico le confiesa a Gova que se siente como un idiota por no haberse despedido de su madre comenzando a llorar. Al ver las lágrimas la hormiga queda impresionada porque los de su especie no pueden llorar aunque si tienen una expresión tierna muy parecida a la del gato con botas. A los minutos los insectos prueban unas golosinas por primera vez quedando totalmente enamoradas. Por eso deciden llevar algunas para su colonia mientras Lucas logra averiguar cuál es el teléfono del exterminador utilizando los anteojos de su abuela. De inmediato hace una llamada y con mucha dificultad pide cancelar la cita. Pero sin darse cuenta llama una pizzería y termina creyendo que su plan salió perfectamente bien. Para complicar un poco más las cosas vemos llegar a su hermana adolescente quien va en dirección al teléfono para atender una llamada. Y al ver a una de las hormigas por la cocina no duden en intentar matarla. Lo bueno es que su abuela aparece para detenerla porque ella es la única que sabe lo que ocurre con su nieto e intenta mantenerlos con vida esperando a volver a verlo en su tamaño original en algún momento. De regreso a la colonia, Sok se alegra al ver que Gova está sana y salva. Pero sus celos son tan poderosos que luego habla privado con Lucas para dejarlo en claro que nunca dejará de ser el destructor y que se encargará de que siga siendo diminuto por el resto de su vida. Además lo echa de su territorio haciéndolo volver a casa completamente solo. Y cuando Sok regresa con las demás les cuenta que lo ha dejado ir porque no es buena idea tener a alguien tan malvado como él en la casa. Esto hace que Gova enfurezca ya que sabe que nuestro protagonista es un buen chico. Le explica que durante la última misión intentó salvarlos de algo que no entiende muy bien de que se trata pero aún así decide ir tras él para ayudarlo junto a sus otros amigos. Poco después vemos que Lucas está realmente triste por la soledad. De pronto aparece frente a él una enorme rana que quiere devorarlo y sin dudarlo comienza a correr. En el camino se reencuentra con sus amigas hormigas que no dudan en intentar mantenerlo a salvo. El problema es que él aún no puede escalar lo suficientemente bien y termina siendo tragado por la rana hasta llegar al estómago donde conoce a otros bichos que también fueron sus cenas de esta noche. Entonces conocemos a una mosca desesperada por escapar y a una oruga muy pesimista. Lo bueno es que Sok se las ingenia para también ser tragado por la rana ya que tiene un plan muy especial. De alguna manera se las ingenia para provocarle acidez a la rana quien a poco tiempo los vomita todo. Esto hace muy feliz a la mosca desesperada que no puede esconder su alegría porque finalmente será liberada por el resto de su vida. Bueno, eso duró poco, pero lo que realmente nos interesa es que Lucas se acerca a Sok para agradecerle por haberlo salvado. Y él explica que una hormiga siempre se sacrifica por sus amigos. Luego todo se reúne nuevamente y de inmediato nuestro protagonista sigue intentando mejorar su técnica para escalar. Esto lo lleva a tener una nueva charla con Sok, logrando entenderse un poco mejor con él. Al día siguiente todos se despiertan con la imagen de lo que parece ser la hormiga madre, lo cual es algo que los emociona. Pero rápidamente Lucas descubre que se trata nada más y nada menos que del exterminador. Es por esto que organizan una reunión de emergencia en la que el chico les habla sobre el poder mortal de este hombre, sus químicos imbatibles y la posibilidad de que su aldea desaparezca en pocos minutos. También les confiesa que el exterminador ha venido por su culpa y con esto todas las hormigas vuelven a sentir rencor hacia él, quedando totalmente decepcionadas, tomando la radical decisión de volver a detenerlo. Pero Lucas comienza a gritar que tiene un plano en mente el cual consiste en achicar al exterminador con la poción de Sok. Y el problema es que ya nadie confía en él. Por suerte su nuevo amigo le da un voto de confianza y sin perder más tiempo se las ingenian para atraer algunas avispas a su ubicación con la intención de pedirles ayuda. Por eso les cuenta sobre lo que está ocurriendo y al ver que comienzan a ver algunos caídos deciden unir fuerzas para iniciar una guerra histórica. Lo malo es que la valentía del grupo no es suficiente ya que los químicos del hombre son tan poderosos que de inmediato logra derribar a muchas avispas sin hacer ningún esfuerzo. Lo peor es que Lucas cae por accidente dentro del cabello del exterminador quedando rodeado de caspa y algunos fiojos en el momento más asqueroso de la película. Al salir de allí regresa a la tierra y descubre que Kova se encuentra muy débil porque está atrapada debajo de una misma herida. Por si fuera poco el humo mortal se acerca a ellos y él decide ayudarlos porque una hormiga nunca abandona a sus amigos. Lo más sorprendente es que nuestro protagonista logre escalar la pared de manera espectacular como si fuese una hormiga de nacimiento. Estando a salvo se le ocurre otra brillante idea que podría acabar con toda esta pesadilla. Entonces envía una abeja con la poción mágica para picar la piel del exterminador y de esta manera el hombre comienza a hacerse cada vez más pequeño mientras intenta huir de la plaga. Finalmente la colonia de hormigas logra salvarse y por eso todos se reúnen de nuevo con la hormiga reina en una nueva audiencia aunque esta vez es de agradecimiento. Allí nombran a Lucas como miembro especial de la comunidad y Sock decide darle su pócima mágica para hacerlo regresar a su tamaño original. Cuando todo vuelve a la normalidad su abuela celebra felizmente viendo cada detalle de su transformación. Poco después regresan sus padres y nuestra protagonista se disculpa con su madre por tratarla muy mal en su despedida. Después el grupo de bravucones se acerca a él para molestarlo como de costumbre pero por esta vez Lucas consigue reunir a otro grupo de chicos víctimas de sus abusos y juntan la valentía suficiente para enfrentarse al matón dándole una lección. De esta manera se vuelven buenos amigos y Lucas continúa con su vida normal aunque ahora le regala dulces a las hormigas en agradecimiento por todo lo bueno que le enseñaron. Esto fue Las aventuras de Lucas No olviden darle like, comentar sobre que otras películas quieren ver en el canal suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.